Amigos de once, qué gusto saludarlos. Esta mañana habló en conferencia lateral por izquierda Miguel Ponce sobre esta presión que se ha generado en Chivas después de la eliminación en la Copa MX. Dice que respaldan al técnico Luis Fernando Tena y que el equipo tendrá que levantarse y ir por el título de liga ahora que se terminó esa posibilidad en el torneo copero. La verdad es que la pasión es malo después de la reunión final. Pero como tío, no hay mucho tiempo para lamentarse, es darle vuelta a la página rápido, ser mentalmente fuerte y seguir trabajando. Lo que tenemos que seguir haciendo es que queremos hacer actudas bien y no momentos de distracciones. La competencia que hay con el Chicoce la ha sido bastante buena. Afortunadamente me he mantenido ahí por el trabajo que he ido haciendo, por la confianza que me ha dominado también el cuerpo técnico y eso me ha ido bastante bien. Que siga la competencia en todas las posiciones va a ser muy bueno para que el nivel del equipo y de todos los compañeros aumente y seamos un equipo muy competente. Pues estamos obligados no nada por lo haber prohibido en Copa, sino por todo lo que hemos tenido pasado. Los jugadores no disponibles para la fecha 4 del torneo, cuando enfrenten al San Luis son Alexis Vega, José Juan Macías, Jesús El Chapo Sánchez por lesión y Ronaldo Cisneros, que tendrá que cumplir con su partido de suspensión. Ese es el reporte, un saludo.